Al arte no me voy a dedicar porque es algo tan superficial o valorado de una manera que a lo mejor sea o no productiva. Es algo que te tiene que ver... no lo sé cómo explicarlo. ¿No es el mercado del arte? El arte es... Yo pego un pollo y eso vale un millón de euros. Si me llamo Dalí. Y muerto, y muerto, ¿eh? Y muerto. El tema es que haga pensar. Mira, Sebas, el esfuerzo en nuestra vida hay que fortarse. Los valores, hay otras cosas que también están muy bien. El arte, ¿está bien? Esto no lo voy a poner en la expo, ¿eh? Pero es igual, tú sigue. El arte es necesario. El llago, con todo mi respeto. ¿Tú? Sí que tienes un arte guay. Esto sí que lo voy a poner en la expo. Pero este no. Este te pinta una culoteca y se queja en su puta madre. ¿Una qué? ¿Una qué? Haces una culo rara. ¿Y qué es la economía y tal? ¿Como apurracho? Yo tengo, en mi vida, tengo mucho arte, entonces. Claro que sí. Ah, por eso. Puedes colgar las herramientas y hacer lo que haces. ¡Oh! ¡Oh! Hacer lo que haces, Yago. Un esfuerzo. ¡Una la voz! Claro. Si yo pudiese. A ver, todos somos mi logo, Dalí o algo. Yago. O Picasso. Al lado del vídeo pondremos un cuadro pequeñito, ¿vale? Me lo cedes para... El tema es que cada uno hace lo que se le da bien. A mí no se me da bien eso. A ti tampoco. Sebas, ¿y tú para qué haces números? No, yo hago números porque, bueno, sí. Porque en la economía te lo pide. Veníamos diciendo... Es una herramienta de trabajo, pero tampoco, o sea, es que... ¿Tú podrías ser artista, hijo? ¡Claro! ¿Y tú qué te piensas? ¿Y tú qué te piensas? ¿Que yo no sé hacer lo que tú haces o qué? Es una cuestión de arte, de que te nazca. O sea, de que te tengas ganas de hacerlo y a mí no te tengas pasión. Mira, un artista... No, pero eso te tiene que tener pasión. Un artista tiene que también adecuarse a lo que le pide la sociedad. Creo yo, ¿eh? Mira, Dalí fue allí a Francia y ganó... Y ganó... Bueno, otros... Bueno, ahora está todo esto muy súper valorado. ¿Jáil? Súper valorado. Yo, Víctor, que yo he visto... Yo he visto dos... Dos zapatos. Con unos calcetines. Y unos guantes. Y el... Lo ponemos al canal y yo también. Y eso vale 33.000 euros por el año. Y eso me cuesta a mí dos meses de trabajo. Y tú los pones ahí y te lo compras. Tío, venga. Eso a mí lo hago yo. ¿Qué te piensas? Que mi mente no está preparada para eso. Pues como un arbusto y lo hago hasta... Pues Javi, que yo no me meto con ti. Que a él no se quiere. A él no se quiere. Es que, tío, coño. ¿Quién crea el mundo? Nosotros, los instaladores. No, qué broma. No, pero el tema era... A que sin luz no puedes vivir. A que si tú sin luz no vives. Y sin agua. Escucha. Y nada de ver la peda, el arte. Javi. El arte... Es un cuadro. A mí me hizo un cuadro. La estampación de... ¿Cómo se llama esto? La guerra de Lepanto. La guerra de Lepanto la veo, tío. Para escuchar más lo primero. Ahora no. Antiguamente sí. El arte sí estaba bien. El arte te sirve para escuchar más lo primero. El arte estaba rompido. Lo segundo. Eso sí que es verdad. El arte estaba rompido. Antes sí, porque antes no había fotos. Y antes se tenía que pintar. Ahora... Ahora el que vale, enfoca algo que te llena de vida. Hay algo que te tiene que decir. No pintar una cruz y me cago en la perra, tal, y pegar unos... A mí no te ha dicho nada. Aquí se lo va a decir. A un subnormal, Mery, tío. Venga ya, hombre, tío. Pues trabájatelo más, coño. Trabájatelo más, tío. Trabájatelo más. Yo también puedo poner los pelos de la polla. Los pego ahí. Pero tú estás enfadado con la especulación del arte. Como tú y yo. Mercado del arte. Está enfadado en general. Claro. El que vive a costa de cero. A costa de cero. Ah, venga, 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 vale. Que te acuestes, tío, que te acuestes. Eso es legal. Mientras haya un mercado... Yo fui a Montmartre. No, no, eso no es legal. O sea, es legal por el mercado, pero... Pero para un artista eso no es legal, ¿eh? Eso es legal para los demás. No, pero bueno. No lo puedo ver en realidad. Ya, ya, bueno. Una aclaración. El arte es el arte. El arte tiene que estar ahí el arte. Valorado. ¿Por qué se valora el arte? Porque se trabaja ahí, tío. Hay un mercado. ¿O no? Eso no es el arte. Es el mercado del arte. La mente de una persona es puesta ahí, pero por un trabajo. No por una diversión. No por eso. Aunque sea una diversión, porque cueste algo. Porque la gente lo va a valorar, lo va a ver. Los ignorantes. Pero la gente que no. ¿Y cómo se ve el arte? Esto cuesta. Esto lo hago yo. ¿Tú cómo ves el arte? Esto cuesta. ¿Tú cómo lo valoras? Cuando no lo haces tú, por ejemplo. Por esfuerzo. No, pero tú, ¿qué tienes que ver detrás? Algo que te ha costado mucho. Primero porque no lo puedo hacer y ni me puedo meter en esa mente que ha hecho eso. Vale. Y segundo porque me atrae. Ese arte es el que me gusta. ¿Eso está perfecto? Es el que me gusta. Porque yo no puedo hacerlo y me atrae. ¿Tú cómo puedes decir que hay alguien que no le conmueve lo que le haces? Y que eso ya da igual. Pero ¿cómo puede decir él que yo hago o...? Esa respuesta es muy fácil. Esa respuesta es muy fácil. No es muy fácil. Que todos los moros que hablas de hecho no puedes hablar porque millones de personas no le pongan lo que haces. Porque la gente no les atrae y no les ponga en duda. Primero, para ser alguien, tienes que demostrar y expresarte a la sociedad. ¿Y tú escuchas todo o solo escuchas lo que te habla? Porque claro, tú puedes estar... Por ejemplo, dices... No, el diago me gusta porque hay un esfuerzo detrás. Vale, perfecto. Pero ¿eres capaz de ver otras cosas o solo vas con un caballo? No, no, no. Veo todas las cosas que tú quieras tener. Vale, eso está bien. Eso te lo puedo analizar. Eso está muy bien y eso es gracias a la gente. ¿Y a cada uno que le conmueva lo que me ha cortado ya la cámara? No, no, no. Es que he tenido un mensaje. Pero la gente yo creo que se ha caído. No, me sigue grabando. Pues bueno, le pongo al sebo así. Yo no especulo en todo este tema. A mí me gusta. El tema era que yo he hecho el vídeo para hacer una obra de arte y tú te has puesto loco. Como que el arte no se queda. Ya hemos cagado. Ah, hemos cagado. Pero no hemos cagado. Ya, 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 ya. Nos hemos cagado sin vídeo. Que no, que está grabando. Te chum y te chum y te chum. Esto es arte. Esto es arte. ¿Ves? Pero eso es una peli, vito. No, no. Eso es arte lo que acabas de hacer. Y además no. La gente, las cosas tienen valor. Cuando decían Ronaldinho. ¿Cómo puede valer tanto Ronaldinho? Porque Ronaldinho tiene un producto. Digamos, para la crisis. Es un producto. Que nosotros nos juntábamos. Para el final. Cuando vimos las piernas a Pau. ¿Os acordáis de las piernas a Pau? Una patada a la pelota. Te hablábamos de este tema. No es la patada a la pelota. No. Pero no es por menospreciar. Todo lo que da la pelota. Es triste. Porque en este mundo de economía de mierda de dinero es lo que paga el tipo. No es lo que hay detrás. Es concepto. Yo me acuerdo de decir. Lo que menos necesitamos. Porque si tú no estás educado por este tipo de conceptos. La gente necesita ciertas cosas cuando hay pobreza. Yo creo que hay un cuadro que te va a llevar la vida. Por supuesto. Si tú vas sin... Pero te lo vas a lograr. Con la naturalidad. Yo creo que... Con la crisis. No, más o menos. Sí.